Música 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 ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Penumbra Moon Tetra Espectacular Está claro que todo el mundo quiere decir Moon Por lo que mola decir Moon Pero al final siempre se lía uno Bueno, a ver, el último episodio Pachi es un triloque ¿Vale? Pachi se fue Yo ya no tengo opciones, juego sin presión Así que perfecto Increible la de Rims que hubo en el episodio anterior Si no lo habéis visto, id a verlo Tendréis por aquí en una pestañita Y chicos ¿Qué vamos a hacer hoy? Que yo no me entero de nada Supuestamente se vendría El combate contra él Lo que nos dijeron al final de la prueba En el capítulo anterior Supuestamente, pero Acá decimos que pasa una cosa y pasa lo contrario Así que no sabemos Siempre igual Vale, pues yo no estoy donde estáis vosotros No sé por qué estáis ahí Baja Así que voy para allá Vale, hay que preparar la ruleta, chicos Me… Prepara la ruleta La ruleta, la ruleta Prepara, prepara Que es para Oeddy y para mí ¿Para los dos? ¿Cómo? Sí, sí, sí ¿Está empate la cosa? Ah, sí Bastante empatados Me sirve Rip Oeddy, repite lo de antes Porque voy a hacer un solo corte Así que… Perfecto Tenemos que comentar que tanto Eko como la pachineta Como la uedineta Los tres tenemos exactamente el mismo equipo Pero el perro de Jota se niega completamente a perder el bloque Y se hizo un equipo completamente counter para… Es que… No da show Le quita la magia a esto Jota, no da show, tío De verdad Para el siguiente triloque Claro que sí Voy con un Electivire yo Yo iba con un puto Agron No me toquen los cojones Agron iba a explotar Iba a decir loco Sagron Vale, entonces Va a tocar contra Ela ¿No hemos dicho? O no o no sabemos Sí, pero tranqui bro Que hay que quitar la ruleta Es verdad Madre mía Cómo me emociono Relata las tetas Ok, está girando la ruleta Para Jota y Oeddy Sin objetos Sin objetos No, no, no Sin objetos Jota tu estrategia tryhard A la basura No, no Realmente me la sopla bastante Pero bueno A mí me molesta bastante la verdad Ese Darmanitan A mí me parece Que es la que más os va a fastidiar a los dos Guau, creo que sí Ese Darmanitan Perfecto Eh, me dice que no me caben más Scarf en la bolsa Perfecto Si estás con lo mismo, tío Quieres hacer trampas De verdad Creo que la de Vamos a rapear Pero hay que pasárselo bien Es la energía de toda la serie Hostia, hostia La rapee Jota por ir tryhard Para, 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 para Bro, bro, bro Yo rapeo Ya está Ya lo he dicho Tenía que decirlo una vez Sí, sí Sí Seguro que sí Yo creo que Jota hasta miró el equipo de Ela Para hacerse el suyo, eh Joder Puto tryhard, tío Yo creo que… Ah, ¿estáis hablando de mí? Qué hijos de puta Hombre, no Perfecto Bueno, hablamos con… Ela Ela Yo ya he empezado Separa la música, eh Separa la música, cuidado Ay, ahí viene Ela, chicos Última Kauna A la que tenemos que hacerle frente A ver Está claro con lo que va a abrir, eh ¿Lo tenéis claro? No Eso es… Hip on down, perfecto Ah… Ah… Muy bien para que me ponga las rocas y me rompa las asas Que no tengo Y tormentitas Perfecto Bueno, la verdad es que no sé por qué he abierto con galvántula Que soy retrasado Bastante La verdad que… Perfecto O sea… ¿Hay algún legendario fuerte de tipo tierra además del Andoruf? Eh… Va a tener a Terracium, eh Oh, Terracium, loco O sea, a tenerlo claro Es una roca Da igual Está bueno Es que este juego es bastante ilegal Está bien Oye, están bien de nivel, lo cual lo agradezco Oh, rugi… Nooo, Trampa Roca ha rugido Qué tío rugido Qué cabrón Qué cabrón Eso es muy guarro, Hip on down Te lo tengo que decir, eh Pero bueno, si has sacado un tipo agua me sirve Terremoto me tira de primeras Vale, tienes roca suave, para que lo sepáis Ah, para que dure más Para que dureis ocho turnos Oedi va a ir volando con Virition y con… Y con Cartana Ya te digo, tío Hay que ser cerdo, tío Bueno, hay que ser cerdo, tío No, bueno, Scadrill ¡Ah, pero mucha Scadrill! ¡Con la tormenta Scadrill! Está loco ese Pokémon, eh A ver, yo puedo poner la lluvia Pero… Ya empieza con rugido, qué perro Me sirve ¿Me sacas A? Vale Ah, no, me hago mucho daño con las rocas Poción máxima de Hippodon Me hizo una poción de loco ¡Oh! ¡Qué suerte, tío! Le estoy instaleando la arena a full O sea, tú vas a ir volando con esos dos Así que tú… No voy a poner ni tu gameplay Lo que voy a poner en negro Ah, Riperior Tiene un Riperior Tiene un Riperior Con filtro, ¿no? Que no le quitas nada No, le he cargado ninguna Con filtro y la arena Ah, pero Jota le puso la lluvia ¿Cómo? ¡Claro! Hombre Tengo a mí… Jota va demasiado tryhard Va volando Va muy volando Jota No se valís las tryhard, tío Que el deo y lluvia Perfecto Vale, sable místico ¡Cómeme este sable! Ah, me… ¿Cómo? 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 ¿Qué sable qué? Ah, que tiene un Gastrodon Y no tengo nada planta Así que tengo a Trevenant Ahhhh No le quito… Bueno, le quito bastante Si, Adriano, Riperior… ¿Lo mato? No lo mato, ¿no? Sí, le pegas por 4 Sí, 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 sí Mira cómo lo mate Gracias, Jotita Hombre, está la tormenta Tiene witness policy ¿Seguro? Me lo temía ¡No! Yo le iba a tirar desarme ¡No! Te pega neutro Sí, súper neutro Súper neutro me peo Ah, Ebericio Muchas gracias, Jotita Esa tabla de TxJ Perfecto Se sube la velocidad No, polimento y… Y seguro de veridad Y seguro de veridad Le quité el objeto Es que me lo lía Le iba a hacer desarme ya Bien, bien, bien Bueno, chavales ¡Terremoto! Nah, Sub, eres dios Sub, Sub, eres dios, bro Lo aguanta, lo aguanta Está intimidado Está intimidado, está intimidado Crítico Puta madre, no lo mato Pa' tu casa, Excadrill Molaría que me dejarais tirar una hiperpoción ¿Qué os parece? Eh… Sí, pero no Bastante ilegal, a ver Excadrill Bajo tormenta Empieza lo bueno, eh Con globo helio ¡Ay, no tengo las sas! ¡Terremoto, no! ¡Ah, RIP, Kartana! Pues te lo explica, eh No lo aguanta No, tiene mucha defensa Mucha defensa Por la defensa física Por la defensa física Tormenta arena, tío Gastrodon ¿Cómo? Creo que soy más rápido Sub, te he metido crítico Ahora no te mata Sub, te he metido crítico Ahora no te mata Sub A ver Crítico de nuevo ¿Os lo vais a pasar volando todos también o qué? No, yo no Hermano, me acaba de matar a Virision Vale A mí me matan a… Nah, pero era Virision chiquito Nah Sí, sí, Virision chiquito Sí, sí Se lo hacía solo Virision Muy late No lo matas ni en cuatro golpes, eh A ver ¿Con Kartana más cuánto estás? A… Más… Tres ahora ¡Dios! Va volando Hermano ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay que banear a Kartana Nah, Kartana baneado No pasa nada Que conste que lo saqué Después de que se me haya muerto Virision Que conste Perfecto Me lo podría haber abarrido todo ahora que lo veo No sé cómo pegarme, tío, con el escadrille Yo tampoco No sé qué hacer Es que me comenté a todo el equipo Es que el escadrille es muy duro Yo porque tenía Wustdale No, pero… En el pechito En el pechito Voy a rezar para que me haga terremoto Y le tiro a Ondaik ¿Se acaba la tormenta? Les informo que Gastrodon No tiene mucha planta Cabeza de hierro Nah, como pega, tío Es que el Tornadus Este es una mierda, tío De verdad, eh Tornadus es malísimo Es malísimo, tío ¿Cómo? ¡Garcho! La miga La miga La miga Bueno, la miga Es menos rápida Hermano Es un miga garcho ¿El Wustdale me quiere tirar tóxico? Porque solo tiene terremoto y tengo el globo helio ¿Es posible? ¿En serio? Danza espada ¿En serio? ¿Cuánto danza espada? ¿Liraste Iko? El primero perro que te veo Pero calla Bastante ilegal Ilegalísimo Pues tiene avalancha A ver Crítico El problema es que no lo voy a matar de close combat No tengo nada de hielo Ah, tengo algo de hielo No lo sé Mete la tormenta a Eskadri Pero tengo que pegarlo La Jota tiene un equipo full counter Es increíble Es que no se va, tío Quítale la gracia Jota Que sí Que se lo pasan bien Se lo pasan bien con vuestros combates, chicos No os preocupéis No os preocupéis Esto es una explicada de Manuel Mira O sea, esta va va… Vamos ¿Lo aguanta? Pues a tomar por culo Avalanche y que te mata pelita Sí, me lo mata Avalanche Hombre, si no lo falla Porque es un suertudo Pero no lo falla No, no lo mata No lo mata Ni le retrocede, ¿no? No es super eficaz Te pega neutro Podio máxima Puedo usar una poción máxima, chicos No os preocupéis Tranquilo que te pega neutro Pues… ¡Ah! Ah, que va a hacer poción Me sirve Voy a tirar un… Bueno Yo es que no paro, tío Vale, me uso una poción, eh Puedo usar otro Todo el equipo de Ico es booster Ahí está, poción máxima Let's go Let's motherfucking go Eh, cuidado Pero está más uno de defensa ahora Porque le ha hecho un close combat, eh Amigo Nada, pero lo volás Lo volás ¿Tú crees que lo vuelo de Hidro Ariete? Hidro Ariete y con la habilidad Sheer Force Sí, sí Veremos Veremos, veremos Si no… Mira Vale Crítico Crítico Cuidado, eh Como dijo Jota, le pega neutro Jota, perro Me mete tóxico el Moodley Qué perro Sí, sí Riperior, ven aquí crack Que te lo voy a explicar Eh, les soy sincero Estoy esperando a ver si es Mega Garchomp o no ¡Claro que es Mega Garchomp! No queda otro Pokémon Por supuesto que es No queda otro Pokémon Trampa roca El tema está que tiene piel tosca si no es Mega Entonces… Nah, cuerpo pesado Pero si estás a más 18, ¿qué dices? Pero le pego neutro, no sé si lo mato Estoy a más cuatro Lo matas seguro, tío Lo matas seguro Matas cuatro Garchomp No me la quiero jugar, la verdad Quiero que se la jueguen ustedes primero Vale, me la juego yo Puño hielo A más uno ¡Es Mega! Lo mata Claro que es Mega Claro que es Mega, bro Claro que es Mega Mega Garchomp, ven aquí Que te voy a explicar con este puñito hielo Cómo se gana un combate Ahora es más rápido No, está con la Red Viscosa Y estoy con Danza Dragón O sea, es imposible A tomar por culo Puño hielo Mega Garchomp RIP ¿Hojita aguda? ¿Lo mato? ¡Mega Garchomp! Lo matas, lo matas Vamos a ver, si no Le pego neutro Vamos a beber esa caída de Kartana No, saco electiva hierro Hoja aguda, lo aguanta ¡Lo aguanta! ¡Increíble! ¡Lo aguanta el loco! ¿Cuántos te han caído, Eddy? Uno Uno, perro Joder Va volando Jota, tienen uno, cállate Pero me va a caer uno, seguro A ver, a ver A ver cómo se le caen a Jota Vas con un equipo counter Como seas capaz de perder un Pokémon Es para matarte Voy a… A ver, que voy sin objetos No me toques los cojones Yo también, yo también A ver, tengo que… Aaaaah, me ripé a Garchomp Y yo veo un electiva ahí No me la contes No, no, terminan, terminan Me mató de un… No, me mató de un terremoto a… A Sylveon, tío One hit que yo me hizo A intimidar se dice, ¿no? Ah, claro Escuchame, escúchame Te va a meter terremoto Metes al… Al… Ah, sorpresa Enfado Bueno, me cae… Me cae uno, chicos Rrrrrr Ripeleo Se lo murieron los legendarios, J Sí Pero Primarina Se lo va a contar Ah, Primarina Ah, pero tiene insonorizar Garchomp Me da igual Le voy a meter un rayo hielo por el culo Que lo voy a dejar, vamos Tiritando Pese que tenía voz a Ron O algo por ese estilo Hubiera molado eso Que tal vez fue increíble Bueno Ahora tiene de repente super guarda Esto es random Bueno, que… Pachi, ¿te lo pasas o qué? No, me va a caer también Dios lo que pega, tú Dios Que Mega Garchomp es una locura Eh… Te han cerrado el enfado, José Te han cerrado el enfado No, está… Está confuso, ya se lo ha acabado Ah, no Surprise Fake out Eh… Sorpresa y puño de drenaje Curia total Hijo de perra Está intimidado dos veces, eh Pero aún así Te mata, te aguantas Aguantas lo que sea Ah, mete la tormenta Qué buena, qué buena Te lo cargas No Sí, ya aguantas lo que sea Para potenciarse los ataques Terremoto Uy… Grande sub Qué grande Va volando, Pachi Va volando Va volando, Pachi Va volando Bueno, tres cuerpos Perfecto Perfecto Dos por aquí Uno Uno por acá Oedis Seguimos empates Eh… Chicos, eh… Le hablo al chico de Argentina y al chico de Madrid ¿Qué os parece hacer 3-lock a partir de ahora? Perfecto Para mí… JVA full tryhard No entiendo que se pusiera tan tryhard ahora Es que no tiene sentido Si llevo tryhard… Pues no va ganando, eh Llevo tryhard… Estuvo ayer mirando Ips y Eps seguramente Pastores el equipo Es que no entiendo Si tuviese tiempo ojalá Pero escúchame Llevo tryhard desde hace mucho, cabrones Dios mío, tío Qué aburrimiento, eh No hay show, naa Diz a Rodom que hay que ir al monte de tranquila Me lo dice el que lleva al puto Porygon Es que me cago ¿Qué más da? Pero si estoy rapeando muchísimo Por llevar a Porygon Por ser guarro Ojo 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 Da la entrada, da la entrada Da la entrada Perdón, perdón, perdón Esperad, esperad Que Jota tiene que hacer cambios Esperad, esperad Que tiene que hacer cambios Voy a poder Voy a poder guardar o cambiar algo antes de empezar No, ahora no Es que no sé si he curado Reinicia pues Cara huevo No, no Yo voy y si no he curado ya reinicio Nosotros damos show, eh Yo doy show, tío No me importa Estupendo Compañeros Nos toca contra Gladio Ojito aquí que está preparado ya para darnos tras tras Y Jota ha vuelto a preparar el equipo full 3 Como ya saben Quiero los comentarios todo el mundo metiéndose con Jota por favor Increíble Por favor Lleváis así toda la serie Por eso Para que no se pierda la mentumbre Por uno más Por uno más no pasa nada Venga Perfecto Por favor dime Dime que he curado Se viene en combatito fácil, ¿no? Sí Bastante fácil Ah, Lucario Lucario Es Toroark Pero no es Toroark Es muy Toroark Me parece, eh A ver, que lo compruebe ¿Quién lo comprueba? Para mí Jota lo debería comprar Yo con sorpresa Porque va a tener pega Lucario ¿Yo por qué? Me traigo Lando A ver Venga Le has intimidado Eh, sí, le pego Bueno, no A ver, sorpresa A ver Cuidado, lo tienes Sí, es Toro Es Toroark Lo sabíamos, chicos Perfecto No pasa nada Ya me sacrifico yo por el equipo, chicos Bomba Lodo Venga Ripsu No, no, no te ha matado No, no te ha matado No te ha matado Es que ese Pokémon está loco, tío He perdido el primero ya, eh, chicos Perfecto Me sirve El karma por ir Tryhard Aún no lo he tocado, eh Aún no lo he tocado Pero es Toro ¿Lanzallamas? No, bueno Eh... Tienes As Ripeo No falla la onda certera Descansa ¿Tienes As? Ripe Excadrin Qué fácil el Gladius Qué fósiles en el juego Yo creo Yo creo que va a Spex, eh No, no, no A mí me ha cambiado de ataques ¿Tienes As? Sí A mí... Ahí me viene Lucario Va a ser Megalucario, eh Hermano, Megalucario es una locura Si es Megalucario Yo ripeo, eh O sea, literalmente no tengo nada Megalucario es una locura Podrías haber fallado esa mierda asqueroso, tío ¿Y yo cómo me cargo esto, tío? Urigoncita, no Metagross, no Bueno, no O Megametagross ¿Quién va a ser la Mega, tío? Si es Megametagross No tengo absolutamente nada para hacerle Literal A Bocajarro, vale No es Megaluc... Va físico, eh, Lucario Físico Físico revienta, tío Especial también Y va Vida Esfera ¿El Lucario? Sí Se bajó la defensa Escucha, eh... Vale Por fin, Tornadus Matas a un Pokémon, tío De verdad, gracias No es Megametagross Tampoco ¿Quién va a ser la mera? ¿Y tiene Valle de Fuego? No sé Tendrá Globo Helio, ¿no? ¿No tiene Globo Helio? No sé, pero vaya... O irá Chaleco Asalto No sé, pero lo quemé lo estoy full ¿Cómo aguanta? Lo quemé con Patagonia No, lo quemé con un 10%, tío Pero Cabezazo Zen me mata, tío No, no te mata No, no te mata Porygon Z como bastante adaptable Horrible un árbol Sí, pues necesitaba a Blaziken, eh Porque este tiene el código 0 ese asqueroso ¿Me dejáis revivir? ¿Cómo? ¿Cómo? Que me dio el combate Estupendo Perfecto Bastante ilegal Ilegalísimo No sé cómo frena Porygon Z, la verdad Yo tampoco, tío ¿Qué tiene? ¿Qué os hizo a vosotros? Vale, voy con mi Porygon Perfecto Porygon contra Porygon A ver Ah, que tiene puño hielo Estupendo Rayo hielo Veréis que me congela en primer turno ¡No, me congelo! ¡Pero cállate! Ah, vale, a mí no Es increíble La invocación A mí no, perfecto Lo voy a tener que sintetizar eso Pero nada, me va a acabar congelando, eh Joder Tío, ¿a mí por qué me congelan siempre, tío? Creo que he hecho mal en esta serie Iba a meterle unas trampas rocas fresquísimas, tío Posición máxima, vale, puedo usar una, eh ¿Sí? Joder Me acabo de usar posición máxima ¿Y por qué no usa el mío, tío? Oh, ah, que me he descongelado Ah, perfecto, ni me he enterado Perfecto Va volando Lo aguanta, que cabrón, tío Eh, ripeo, ripeo Perfecto Bueno, no esperábamos menos Jota, no te vamos a decir que nos encanta oír eso Perfecto Quiere más rápido, Porygon O Eddy, ruleta para la liga Perfecto Como me congelo otra vez sería increíble Uf, casi, casi, casi ya me caliento, eh Ya está Rip, chicos Vale, para eso ha servido cambia Confirmado Confirmado Venga No me la conté Se quedó literalmente a un PS A ver si remonto un punto o algo Lucario Lucario Pero no tiene Mega, entonces Lucario va físico, ¿no? No sé, igual es Mega Silvalli Sí, claro ¿Cómo? Silvalli Gigamax ¿Cómo? Silvalli Gigamax Velo o volador René No, René es dios La verdad que es literalmente dios Si es volador, la liaste Y de igualdad No lo vas a saber Perfecto Bueno, lo que me acaba de pegar No falla, perro ¡Galeid no! ¡Mega Galeid! Crítico Mega Galeid, me ripea Mega Galeid no Lo que va a pegar este bicho no tiene sentido Me ripea Perfecto Mega Galeid no Ah, movimiento Z Estupendo Tipo normal, ¿a quién? No, como sea el de subirse, el de bustearse todo Buah, nada Conversión Z, ¿se cambia de tipo? No, se bustea todo, tío ¿En serio? Sí, es tipo fantasma ahora Reversion, otra vez No he entendido absolutamente nada de lo que acaba de pasar Solo se cambió a tipo fantasma Eso parece Nada, la suerte de Eco no tiene sentido ¿Cómo? ¿Y para qué lleva eso, tío? No tengo ni idea Para que Eco gane fácil, boludo Bola Sombra No, claro, sí Perfecto Ritmio Toma No, no lo aguanta Silbali, ¿qué es? Tipo fuego Sí, sí, lo aguanta Ritm, Virision Shiny El tuyo sí Grande Virision Eh… Última palabra, ¿cómo? Voy a perder, yo creo Se muere Por si había dudas Silbali… ¿Por qué el tuyo es de fuego? No sé Es como el inicial, me imagino Sí, según el inicial Última palabra Nada, te baja el ataque Galeid danza espada Es boludo, tengo ignorante Vale Sub, sub, vas a morir, pero tienes que intimidarlo, bro De verdad, tío No puedes ser más rápido Politoad que ningún Pokémon, tío O sea, eres boludo Ah, y no lo mato Ah, es más boludo todavía Bastante boludo, la verdad De Politoad Vale, sub, te vas a sacrificar por el equipo para intimidar a Galeid No pasa nada Galeid es una locura Una locura Ya, y es rapidísimo, no es lo malo Sí Y tiene prioridad, tiene todo A ver ¿Sorpresa? Bueno, yo he re peado, chicos A quitarle un poquito de ayuda Si no hay última palabra Eh, no retrocede Ah, por el foco interno Bastante ilegal Bastante ilegal Bastante ilegal Bueno, no pasa nada Pachi Le metes un tajo aéreo y lo matas Grande, Pachi Venga, Pachi Haz algo, haz algo, por favor Es buenísimo, Pachi Es buenísimo, la verdad El mejor Pokémon que tuve nunca Venga, tajo aéreo Lo matas, no me jodas Se bajaron las defensas Grande, grande, Pachi Con una baja Yo por ahora una, también Es imposible, no puedo ganar esto Ah, me queda Silvali tipo fuego Bueno ¿Qué le queda, Galade? Yo creo que puedo tirarme un Danza Dragón aquí Pero no estoy seguro ¿Cuánto pega este Lucario? Es la Ifor, ¿no? Sí Puedo tener un Puño Trueno fácilmente Pega bastante Voy a pegar directamente Pega bastante, la verdad No lo matas nunca Sí, sí ¿Lo matas? Toma, crítico Hombre Hermano, la cambio de crítico que metes el Feraligar Es muy baniable eso El crítico en lluvia, pues he explicado, ¿sabes? Nada, este sí que es un problema Planta, no jodas, tío De verdad Que me queda un agua y un tierra, tío O sea, me estás vacilando, ¿no? Es lamentable, tío Pues no sé qué le pega más Puño Hielo Sí, Puño Hielo por dos Esto es ciento... Cuarenta, ciento cincuenta Y esto es ochenta y cinco más esta, que es... Pero menos... Es menos... No, pues está la Hielo Es Puño Hielo Qué pesado el Silvalli con la última palabra Y además con Sheer Force Lo explota Vale, me lo paso una baja No me lo puedo creer No me lo puedo creer que vaya a perder por esto Perfecto Oedi, qué fácil este combate Aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo Pero ¿quién te queda? ¿Mega Galeid todavía? Pelosía extrema No, no me lo hago No, no tiene Nada, nada, nada O sí Vale, bien, 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 bien Me queda Galeid O sea, por lo menos que no me muera todo el equipo Solo pido eso Por lo menos eso Nada, te destroza No tienes la lluvia ya Ya, eso es cierto Te va a hacer... Tiene el ataque de prioridad, ¿no? Nada, pero tiene a Sticky Tiene... está más uno Va volando Nada, va volando No, no estoy a más uno No estoy a más uno ¿Es Hidro Ariete? Ah, como te he metido a Sombra Bill Y Rezar... Es que tiene prioridad, ¿no? No tiene prioridad Sí Si tiene prioridad... No tiene Onda Nómala No se llama el ataque... Onda Nómala Sombra Bill Hidro Ariete Nada, lo destroza Va volando Mátalo Sí, 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 es de papel Ojo, aguanta Abocajarro RIP Bastante RIP RIP, Ansel La parte mala... Chicos, tranquilos Es que... Nos da PP Máximus, ¿vale? Me queda... Ah, perfecto No pasa nada, ahora Ah, Mosey Aguanta vida, Mr. Rau Y te aguanta Yo creo que aguanta Uf Puño a hielo Uf Abocajarro Abocajarro Sí, sí que la aguantas Sí, sí que la aguantas RIP ECO Casi lo aguantas, bro No te queda... Me encanta esa frase No te queda un Pokémon Pachi, la verdad es que podemos afirmar que es un combate muy fácil Bastante fácil, la verdad Si me hubiera tirado Danza Dragón con el... ECO Lo vas a ver Lo vas a ver en edición Eh, Porygon 2 Literalmente se sacó la chorra este combate Que asco Que hizo todo Karo, ¿qué quieres? Todo No puedo remontar y voy con el Mew este Perfecto Que no quería ni llevar al Mew este Bueno, si... Ocho cuer... No, nueve cuerpos en este... No, te digo Cuatro Cuatro cuerpos Perfecto Ocho yo, perfecto Y Oedi, ¿cuántos? Dos Dos En todo el episodio Canceladísimo el Kartana, vamos ¿Cómo? Eh, Kartana este combate ni lo saqué Pues te vas a llevar bastante ruleta para la liga Perfecto El tema está en que la liga nos la llevamos todos Perfecto No El tema está en que tú te llevas doble Vamos, hay un concepto Es verdad, tú te llevas dos ruletas, nosotros una Perfecto ¿Cómo? Estupendo Y la tuya va a poner muertes dobles tres veces Mmm Mmm Con Pitruenos, eh, la cosa queda bastante desigualada al final, sorprendentemente, porque Oedi va volando, o sea, da un asco terrible Es que el Kartana no tiene sentido, tío, que asco Bueno, os habría actualizado la Yauta, si que estáis viendo las muertes, Oedi va con 147, que es espectacular Así que, la misión es para la liga Pokémon, ponerle algo para que no se chete tanto ni Kartana ni nada, o sea, baneamos un efecto Baneamos un traimpulso Mmm Estupendo, compañeros, dejamos el episodio por aquí, la verdad que ha sido brutal, espero que os haya molado, reventad el botón de like si es así Y nos vemos en el próximo episodio Chao, 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 chao